Para iniciar el easter egg enciende la electricidad, luego arma el pack a punch, después de armar el pack a punch tendrás que ir a la siguiente anomalía en tu mapa y con esto agarrar estas tres piezas nuevas, una está en el spawn debajo de esta escalera, otro está en esta zona del avión encima del ala y por último está en la zona del pack a punch bajando las escaleras, después lleva todas estas piezas atrás del pack a punch y arma el ether scope. Quiero mencionar que estas tres piezas aparecen en orden aleatorio en tu juego y tienes que agarrarlas una por una, cada vez que agarras una aparece la siguiente, después aparece una nueva anomalía en el área de speedcola, interactúa con ella y ve al área de la computadora donde encontrarás un diario, este diario llévalo a la parte de abajo atrás de speedcola en donde puedes interactuar dos veces con una anomalía, una para aparecerlo y otra para darle su diario, después en la zona de los desafíos tendrás otra anomalía que tendrás que hacer exactamente lo mismo. Y por último en la zona del pack a punch podrás interactuar con una tercera y última anomalía justo detrás del pack a punch para entregarle su diario, después ve a la zona de la computadora ya fuera del ether y introduce la contraseña, al introducir la contraseña te aparecerá este mensaje en la pantalla que se necesita recargar los capacitores, ahora necesitarás mejorar la wonder weapon de este mapa, tengo una guía para eso en mi canal y dispararle a estos cuatro capacitores con cada una de las mejores, cada uno de los capacitores tiene un color que representa el color de la mejora de la wonder weapon, disparas a los cuatro hasta que se levanten por completo y después te aparecerá otro portal cerca de esta zona, interactúa con el portal y corre subiendo las escaleras las cuales te llevarán a esta zona donde habrá otra anomalía, interactúa con ella y ve esta pequeña cinemática, después te regresará al mundo real y podrás encontrar esta llave, para este paso recomiendo que crees C4s pero realmente cualquier explosivo te sirve, interactúa tres veces con este tanque que está en el spawn para abrir esta pequeña compuerta de arriba la cual te mostrará un zombie, en esta parte de arriba lanza tu explosivo, puedes en un C4 o en mi caso también lo puedes hacer con una raygon o cualquier granada, cuando pase esto el tanque disparará a un árbol y tirará un artefacto, el cual tendrás que ir y recoger y llevarlo a la zona donde estábamos anteriormente, al hacer esto necesitarás un boss zombie, un megaton, matarlo abajo de esta zona que acabamos de hacer con los capacitores, en el cual será dividido y cada una de sus partes se meterá en la máquina. Luego fíjate que todos tus compañeros vayan a esta zona, interactúen con la PC, después va a aparecer un portal en Nácterun Totem, interactúa con él y quédate en la planta baja donde encontrarás otra anomalía, interactúa con esta anomalía y después de un tiempo te teletransportarás al mundo real donde encontrarás esta foto justo donde está esa anomalía, esta foto te teletransportará a la zona del Pack-a-Punch donde verás una pequeña cinemática y esta es la boss fight, la pelea contra el jefe, básicamente tienes que proteger a Orlov para que destruya esta máquina, quiero mencionar que te tienes que enfocar principalmente en sobrevivir, ya que esto de proteger a Orlov es simplemente hacer que no haya zombies alrededor de él mientras él está destruyendo la máquina, no le bajan vida, no pasa absolutamente nada, así que primero enfócate en sobrevivir y cuando haya menos zombies empieza a limpiar la zona para que pueda destruir la máquina. Aquí puedes ver las tres zonas diferentes que tienes que proteger, cuando termines la última todos los zombies van a morir y toca la última extracción del mapa. Para esta parte les recomiendo ir por la zona de la bomba nuclear que es por este lado y van a aparecer estos pequeños rayos azules, tengan mucho cuidado ya que hacen mucho daño y te bloquean el paso, entonces intenten saltar por este barandal que está de este lado. También quiero mencionar que solo necesitas a una persona que interactúe con el helicóptero para salir. Básicamente es llegar al lago, sobrevivir un rato hasta que el helicóptero baje, interactuar con el helicóptero y estás totalmente extraído del mapa y completaste tu easter egg. Muchísimas gracias, esta fue la guía de menos de 5 minutos de cómo hacer el easter egg. Muchas gracias. Gracias. Gracias.